Bienvenidos a Interbolivia.com. Comparte este contenido en tus redes. Bien, muy agradecido por darnos estos minutitos. ¿Qué ha pasado en la cárcel de Cantumarca? ¿Por qué se han amotinado los internos? Entiendo que tienen que ver con Yacid Molina, de la resistencia juvenil Cochala, que estuvo interno. Y usted nos dirá, ¿qué ha sucedido? ¿Cuáles han sido los móviles? Sí, el día de hoy hemos conocido de esta protesta, de este motín que han realizado los privados de libertad. En sí, toda la población privada de libertad del centro penitenciario de Cantumarca, allá en la ciudad de Potosí, respecto a un malestar que tuvieran con cinco privados de libertad que estuvieran ejerciendo un grupo de poder al interior del centro penitenciario. ellos manifiestan que estuvieran golpeando, ejerciendo violencia con otros privados de libertad y también extorsionando a los mismos. Entonces, en este entendido, la población se ha parado, entre otras cosas que también están pidiendo, pero el motivo principal era la expulsión de estos privados de libertad. Es más, amenazaron en algún momento de avanzar a este espacio para agredir posiblemente a estos privados de libertad. Y como corresponde, la administración penitenciaria ha tenido que tomar las acciones correspondientes, más bien que el juez de garantías, el juez de ejecución de penas, ha logrado, con una orden judicial, sacar los actos privados de libertad a celdas judiciales, donde en horas de la tarde, hasta hace un par de horas atrás, se han llevado unas audiencias, donde se ha determinado el traslado de estos cinco privados de libertad. Debemos informar que dentro de estos cinco privados de libertad está el privado de libertad, que recientemente hemos trasladado del penal de San Roque del departamento de Chukisaca, allá en la ciudad de Sucre, a Cantumarca, a Yacir Molina, y ahora nuevamente este privado de libertad está metido en denuncias de extorsión. Creo que la manera en que él está asumiendo la detención preventiva que tiene no es de las mejores. Nosotros censuramos totalmente esto, pero es el juez, la autoridad competente de garantías, que ha determinado su traslado al centro penitenciario de San Pedro, allá en la ciudad de Oruro, San Pedro de Oruro. Ese es el nombre del centro penitenciario. Entonces, seguramente en las próximas horas será trasladado y removido a este nuevo centro penitenciario, puesto que ya no quieren los privados de libertad del centro penitenciario de Cantumarca saber de ninguno de estos cinco privados de libertad. Director, usted nos decía que primero estuvo en Chukisaca Yacir Molina, luego fue trasladado a Potosí, Cantumarca, y ahora el juez ha decidido trasladarlo a una cárcel que se llama San Pedro, allá en Oruro. ¿Qué es lo que pasa? Porque se habla de extorsión. ¿Cómo se está actuando? O sea, ¿se genera dentro de la población de internos malestar? ¿Se quiere generar algún tipo de violencia? ¿Cuál es el actuar por lo cual denuncian? Indudablemente el que más sobresale de los cinco que usted ha mencionado es Yacir Molina, porque está vinculado a la resistencia juvenil cochala. Así es, Iván. También mencionar que dentro de estos cinco estaba el Chavo, como le denominaban, de Víctor Hugo, Escobar, alias el Oti, que sembraba terror en Palma Sola. Pues este privado de libertad está también dentro del grupo de estos cinco que han sido separados y alejados del centro penitenciario. Entonces, no entendemos cómo privados de libertad que están ingresando a los centros penitenciarios inmediatamente puedan involucrarse en este tipo de hechos, ¿no? De no asumir la privación de libertad, porque recordemos que Yacir Molina está en un carácter preventivo, donde la administración penitenciaria tiene que precautelar por sus derechos y garantizar su participación en su juicio. Pero lastimosamente este tipo de acciones, ¿no?, que nosotros no compartimos, puesto que allá también en el penal de San Roque ha sido encontrado y sancionado también, y también expulsado, ¿no?, recordarán que ha habido un voto resolutivo de la población privada y de libertad allá del bloque, donde se encontraba allá en el penal de San Roque, donde de igual manera lo han expulsado, más esta sanción, recordarán que ha sido en una requisa encontrada con celulares y con un objeto punso cortal. Pues estas poblaciones, la misma de Cantumarca, que hoy en día nos recuerda y nos dice que es un centro productivo, ya no es considerado como un centro de máxima seguridad, ellos, los privados de libertad, tienen una pacífica convivencia y están dejando de lado estas viejas prácticas de abusos y extorsiones al nivel de los centros. Es por eso que también su manifestación repudia este tipo de hechos en torno a privados de libertad que quisieran activar estas viejas praxis al interior de los centros. Director Nacional del Régimen Penitenciario, ¿qué medidas se van a tomar para que no suceda eso en la penitenciaría de San Pedro, allá en Oruro, donde el juez ha decidido trasladar a estas cinco personas y entre ellas está Yacid Molina? Bueno, han sido determinaciones del órgano judicial, nosotros obviamente obedientes de las disposiciones de autoridad competente, entiendo que los otros privados de libertad están yendo a otros centros penitenciarios, ¿no? No están yendo todos al mismo centro penitenciario. Los recaudos que tomaremos seguro con los antecedentes que hay es que el director del centro penitenciario, nuestro equipo administrativo, también tome los recaudos en torno a realizar tal vez un tratamiento diferenciado al privado de libertad Yacid Molina, en el sentido de cambiar esa conducta violenta que en algún momento se puede dar y puede ser mucho más peligroso más adelante. Bien, para cerrar y agradeciéndole al director del régimen penitenciario, se ha conocido que se ha destituido al director de la cárcel de Chonchocoro. ¿Cuáles han sido las razones? Sabemos que ha habido la muerte de un interno en los pasados días en Chonchocoro. ¿Ese ha sido el principal motivo o hay otras razones más? Nosotros somos muy responsables, Iván, con el tema del trabajo. La familia del privado de libertad de Christopher ha denunciado que hubiese una participación del director del centro, de un teniente y de algunos otros policías. Nosotros responsables también con la investigación, porque los más interesados en la investigación aparte de la familia que clama justicia, justamente la administración penitenciaria. En este entendido, se ha tomado la determinación de alejar del cargo al director del centro y este otro personal policial, justamente para no contaminar las investigaciones. No queremos que, si hay un involucramiento de alguna de las personas, o que la teoría de la familia estuviera en lo cierto, puedan entorpecer las investigaciones trabajando en el mismo lugar. Es por eso que se ha asumido esta determinación, como una de las acciones más de las que hemos asumido nosotros, pero también decirle a nuestra población que la administración penitenciaria, al margen de rechazar este tipo de actos que se dan al interior de los centros, se está personando también, juntamente, la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, la Defensoría del Pueblo, el CEPRET, varias instituciones, donde vamos a hacer fuerza para que se aceleren las investigaciones, pero sobre todo, más allá de eso, se establezcan los responsables, autores, materiales, intelectuales de este hecho, y sobre todo se llegue a la sanción. Eso espera la familia, y creo que por respeto a la misma familia, y al respeto también a los privados de libertad del Centro Penitenciario de Chunchocoro, tenemos que derivar en la sanción ejemplarizadora a este tipo de hechos que van aconteciendo, adicionalmente vamos a decir en los hechos. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, compártelo y deja tu comentario. Te recomiendo estos vídeos. ¡Gracias!